Música Mis recuerdos respecto de la Escuela de Ciencias de la Información Nunca quise decirle escuelita y me enojé toda la vida con los que le decían escuelita Tienen que ver con un llamado que me hizo Adelmo Montenegro El que fue su fundador y su primer director Que me conocía a mí porque yo había egresado de la Facultad de Filosofía y Humanidades Yo estudié literatura, literaturas modernas Y Adelmo me conocía de la Facultad Yo había sido medalla de oro en mi promoción Y entonces bueno, Adelmo me conocía, sabía quién era Y también él sabía el tipo de trabajo con que yo me había recibido Yo había hecho dos trabajos Un trabajo sobre caras y caretas La primera revista de actualidad, política y humor de Argentina Como parte de un seminario para graduarme Y entonces él me llamó Diciéndome que ya que yo conocía algo de los medios en Argentina Si no quería formar parte del plantel de la escuela Yo ahí me anoticié de que se iba a crear una escuela de ciencias de la información Bueno, me pareció increíble Yo estaba trabajando en ese momento en la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de Córdoba Pero además formaba parte del grupo que hacíamos la revista Jerónimo Yo estaba a cargo de la sección de crítica literaria de la revista Y hacía mucha corrección también de estilo de la revista Y entonces yo no tenía en ese momento muy decidido a qué me iba a dedicar en la vida Hacía relativamente poco que me había recibido Y me pareció que era una oportunidad de ponerme a estudiar algo Que para mí ya era en ese momento un tema importantísimo Entonces dije, esta es la oportunidad Porque de comunicación yo no sabía nada Así que el primer recuerdo que yo tengo de la escuela Es el de esta invitación y el de sentir que yo no sabía nada Tal vez por eso tengo un recuerdo tan bueno Porque fue como un momento de estímulo De decir, bueno, esto es algo importante Hay que saber de esto Y se armó una cátedra que tenía Y eso nos llamó la atención Y también es un recuerdo muy fuerte de esa época Que tenía como titular a un profesor de Buenos Aires El profesor Escardó que venía del diario La Nación Montenegro armó todas las cátedras de la escuela O todas, no, algunas Con un titular de Buenos Aires Y un grupo de gente de Córdoba por abajo ¿No? A nivel de adjuntos o de jefes de trabajos prácticos y demás Bueno, y entonces el recuerdo era Entre todos decir ¿Y qué hacemos? Introducción a los medios Y empezamos a ver cuáles eran los programas Que sugerían quiénes Bueno En ese momento el CIESPAL El CIESPAL que era el Centro Internacional de Estudios Para el Periodismo Ahora es para la Comunicación de América Latina Que de alguna manera Era el centro que internacionalmente Difundía Lo que venía Desde Básicamente de la Universidad de Stanford En Estados Unidos Como proyecto de desarrollo De carreras de ciencias de la información En América Latina Y yo me acuerdo que leímos el programa Y no nos gustaba mucho Pero tampoco sabíamos mucho Y entonces también tengo ese recuerdo Inventar programas Buscar bibliografías Y estudiar En realidad la escuela Se abre por presión De quienes se habían inscripto ¿No? Este Porque estaba demorada Por varias razones Y hubo mucha presión de los inscriptos Hasta que se abre Bueno, en ese lapso Yo no me acuerdo cuántos meses pasaron Pero desde que se había creado Y se empezó la inscripción Hasta que se abrió En esos meses Nosotros como cátedra Este Lo que hicimos fue estudiar Era verdaderamente un espacio Transdisciplinar ¿No? Porque en la cátedra había alguien El Yayo Celada Que era psicólogo Habíamos tres personas Que veníamos O dos Que veníamos de letras Estaba Moraña Estaba Moraña Que era arquitecto Y luego había dos personas Que venían del periodismo Entonces Era un grupo Realmente con miradas distintas Con formaciones distintas Pero que Nos Hacíamos un plan de trabajo ¿No? En función del programa Que habíamos diseñado Y estudiábamos Y producíamos materiales Que fueron Eran los apuntes Que luego el centro de estudiantes Editaba Y todavía Fichas se llamaban ¿De acuerdo? Este Todavía circulan algunos Y nuestras clases Las escribíamos Pero yo creo que lo hacíamos Porque realmente Estábamos produciendo Un conocimiento Que no existía Hay que recordar Que la escuela Es la primera En Argentina Porque lo que existía Era la facultad De periodismo De La Plata Pero era de periodismo No era De ciencias de la información O de la comunicación Entonces Esto era un verdadero desafío Y en términos de De la interacción Con los estudiantes Lo primero que recuerdo Son esos Eses Enorme Auditorio Que ahora No tiene el aspecto De auditorio ¿No es cierto? Cambió un poco De lo que es ahora Parte De la facultad De lenguas ¿No es cierto? Ese histórico edificio Que había sido De Icana Y que pasó a ser De la universidad Y que fue La sede De la escuela Ver ese Recinto La planta baja Y también La planta de arriba Colmado de estudiantes ¿No? Eran Teníamos No sé 400 Entre 300 Y 400 Estudiantes Por turno Cuando empezó La escuela Entonces Yo nunca había Dado clase En la universidad Entonces Entonces yo me acuerdo La primera vez Que como jefe De trabajos prácticos Moraña Que era el adjunto Nos hacía dar clases Era un desafío Porque además Era un estudiantado Ávido De saber De preguntar ¿No? El nivel De participación En las clases El nivel De inquietud Era muy alto Entonces Ese es el otro Recuerdo Que tengo ¿No? El de ser parte De un espacio De una De una enorme Vitalidad Diría yo En términos académicos Y obviamente También políticos ¿No? Estaba llegando A su fin La dictadura Lanusista Ya en ese momento Lanusia había Declarado El Gran Acuerdo Nacional El GAN Este Convencida La cúpula Militar De que había Llegado El momento De Dar Elecciones ¿No es cierto? Y entonces Toda esa época Fue una época De una Efervescencia Muy fuerte En términos Electorales Pero también En términos De que Había Una importante Movilización Social De los sectores Obreros Los sectores Estudiantiles Es decir Era Era el momento De la ilusión Yo diría Del fin De una dictadura Que había tenido ¿No es cierto? Momentos Muy terribles Fueron años De una Gran Actividad Política Una Intensa Vida Política Yo creo Que se Combinaba Ahí Lo que Era La labor Política Partidaria Con la Labor Estudiantil Propiamente Dicha En la escuela Se crearon Se creó El centro Estudiantes Pero además Las agrupaciones De base Estudiantil Estaban muy Activas Entonces había Un intercambio Entre lo partidario Y lo más gremial Estudiantil Si se quiere Que era Muy interesante Esto hacía Que No hubiera Casi día En que Además de las clases Hubiera uno O dos Asambleas De distinto Tipo Ese marco Contextual Daba una riqueza Muy grande También Para pensar La comunicación Yo me acuerdo Por ejemplo Que nosotros En las clases Analizábamos Las inversiones De campaña Que hacían Las distintas Fuerzas electorales ¿No? Viendo como El voto más caro Había sido El de Álvaro Alzogaray La unión De centro Democrático La UCD Porque había sido La fuerza política Que más había Gastado En campaña Electoral Y la que menos Votos sacó ¿No? Mientras que El peronismo Bueno El frejuli El frejuli Con Héctor Cámpora Como candidato Había sido La fuerza Que menos Había gastado Porque había Hecho Menos Campaña Pero además El voto Había sido Mayoritario En otras unidades Académicas Las autoridades Habían sido Electas ¿Cierto? De algún Ah En algunas No en todas Porque era época Dictatorial Pero había Algunas universidades Algunas facultades Donde habían Logrado ¿No es cierto? Algunos sistemas Por lo menos De participación De los docentes En las elecciones De autoridades En la escuela Ni que hablar Es decir No había No había habido Ningún sistema De participación Entonces La exigencia De que renunciara Adelmo Montenegro Fue muy fuerte Fue muy fuerte Y bueno De alguna manera Se provocó Esa renuncia ¿No? Y fueron Los estudiantes Realmente Los estudiantes Fueron Agrupaciones Políticas Estudiantiles Hay que decirlo Con propiedad Quienes propusieron A quienes Iba a ser El nuevo director O las nuevas autoridades De la escuela Esto Obviamente Que no fue Un Un trámite sencillo Hubo disputas Hubo enfrentamientos Bueno De todo tipo Pero finalmente Hubo dos personas Que fueron las propuestas Y Aceptadas por el rector Para conducir la escuela Que fueron Luis Grasso Como director Y Alfredo Paiva Como secretario Académico Y a partir de ahí La escuela Empezó a transitar Una época De mucha De muchísima Intensidad política Pero Con un diálogo Muy fuerte Con las autoridades Entonces Había Un clima De Participación De diálogo Que se expresó En muchas ocasiones En ocasiones De algunos De algunos Momentos Graves A nivel Internacional Como fue El golpe de estado Que Derrocó A Salvador Allende ¿No es cierto? En ese momento La anécdota Yo la recuerdo Con mucha Con mucha precisión Porque yo Cumplo años El 11 de septiembre Y el golpe Fue El 11 de septiembre Y además Yo Era la mujer De Alfredo Paiva Entonces Ese 11 de septiembre A la mañana Estábamos en casa Preparando Lo que iba a ser Una Un festejo De cumpleaños mío Estábamos Armando empanadas Temprano Antes de irnos A la escuela Había que dejar Las empanadas Hechas Antes de irse Y de pronto Cuando llegamos A la escuela Con Alfredo Nos enteramos Del golpe Y Al rato Nomás No sé Habrá pasado Media hora Una hora Subieron Un grupo De alumnos Del centro De estudiantes Y de los grupos De base A decirle Que iba a hacer La escuela Ante ese golpe Y yo siempre Me acuerdo Y por eso Esto habla De la manera En que Paiva Pero también Grasso Por cierto Pensaba En lo que era Conducir una institución Académica Una institución Universitaria Yo me acuerdo Que Alfredo Paiva Les dijo No sé No sé Qué vamos a hacer Y qué van a hacer Ustedes Porque no lo hacemos Juntos Y ese fue El diálogo Que dio Comienzo A la contrainformación Y lo segundo Que recuerdo Ese día Era Paiva Salir Corriendo A vértice musical A comprar Una radio Que pudiera Captar Onda corta Porque en la escuela No había ningún equipo Ni siquiera una radio Nosotros conservamos Durante mucho tiempo Incluso Hubo amigos Que me guardaron Que me guardaron En esa radio Cuando nos exilamos Y la recuperé Al regreso Con esa radio Se Trabajó ese día En la escuela Para captar información Y producir información Y a la noche A la hora en que Se cerró la escuela Se trasladó Esa radio Y un grupo De estudiantes A la casa Donde vivíamos Al departamento Que era muy cerquita En Sucre y Colón Vivíamos nosotros Y allí En vez de festejar El cumpleaños Porque además No era un día Para festejar nada Comimos las empanadas Mientras elaboraban Gacetillas y notas Para lo que Al día siguiente Eran Las informaciones Los comunicados Que se hacían Como parte De la contrainformación Yo me acuerdo Que una de las noticias Que se Escuchaba A través De Radio Habana Cuba O de la TAS Que era la agencia soviética Era Que el general Prats Marchaba Desde el sur Hacia Santiago Y nosotros Difundíamos eso Con gran alegría Y gran Este Orgullo ¿No es cierto? Diciendo Bueno Ahí están Las fuerzas Militares Que Están en contra De Pinochet Y demás Y era pura mentira El general Prats Nunca Se movió Dos metros ¿No? Y sin embargo Nosotros Difundíamos En este Proyecto En este ejercicio De contrainformación De información alternativa Difundíamos eso Que ya era una fake news O sea Digo Está bueno pensar En estas cosas Hoy en día Y esto ¿Por qué? ¿De dónde venía? Pues esa información Venía de las agencias Que estaban a favor De Salvador Allende ¿No es cierto? Del proyecto chileno Bueno Pero era una información Totalmente equivocada ¿No? Sí me acuerdo Que a los dos O tres días De estar Volanteando En la puerta De la escuela Y con un altavoz En la puerta De la escuela Y poniendo las gasetillas En la salida De los diarios ¿No? Porque los canillitas Le dejaban a los chicos A los estudiantes Meter las gasetillas Con información En los diarios Fue la primera vez Que balearon la escuela ¿No? Fue la primera vez Que hubo un ataque Yo no me acuerdo ahora Si fue a la noche A la madrugada En ese momento No había gente Pero balearon El frente de la escuela Y fue el primer ataque Que hubo Paiva no era muy crítico Paiva era muy reflexivo Eso quiero decir Muy reflexivo Sobre lo que estaba pasando Tal vez porque era Mucho mayor Él a mí me llevaba 20 años Así que a los estudiantes Les llevaba muchos más Él venía De una De una vieja Militancia política Y Y tal vez Eso hacía Que tuviera Una Una mirada Más larga Y una mirada Más Certera Sobre Lo que era El El peronismo En su conjunto Conocía sus límites Sus contradicciones Y al mismo tiempo Conocía Porque había vivido El 55 Conocía La capacidad De la reacción Gorila Y de la reacción Conservadora Y de la reacción No es cierto Que podían tener Las fuerzas militares Argentinas Frente a un proceso Nacional Frente a un proceso Popular Esa mirada De él No era necesariamente La que teníamos Los más jóvenes Que creíamos Que estábamos Casi ante las puertas De un momento Revolucionario Yo me acuerdo Haber tenido con él Y él Con estudiantes Del centro de estudiantes Y de agrupaciones Políticas Fuertes discusiones Al respecto ¿No? Una lectura La nuestra Que era una lectura Yo no diría ingenua No era una lectura ingenua Era una lectura Poco informada Diría yo No éramos ingenuos Pero creo que teníamos Poca información Poca información histórica ¿No? Y una necesidad tan grande De soñar De creer Éramos La generación del 60 Muchos Los de mi edad Amor Los del 60 ¿No? Una generación Que se crió Con las expectativas De transformaciones De todo tipo ¿No? Porque no eran Solo las expectativas De la revolución política Y las utopías políticas Era también Para las mujeres Éramos la revolución Que La generación Que leíamos A la Simón de Beauvoir Entonces digo ¿No? Pero también Dentro del movimiento Cristiano Yo no me puedo olvidar De eso Eran los compañeros ¿No es cierto? Y compañeras Que empezaban A producir Los gérmenes De toda una renovación De la iglesia católica En Córdoba Ya existía Cristo Obrero ¿No? Esa parroquia Que fue Cuando se produce El golpe de Honganía Uno de los lugares De resistencia De los estudiantados Que se junta El integralismo Con la FUC ¿No es cierto? Para hacer El gran paro Universitario nacional Que hicimos Durante esos años Entonces digo Había También a nivel intelectual Unos lugares Unos desafíos Unos espacios Para soñar Que era posible Transformar La realidad Y ese ímpetu Creo que no nos Permitió Ver debidamente Lo que se estaba Engendrando Como reacción Una reacción Que iba a venir Desde dentro Del peronismo Como todo el mundo sabe Y desde los sectores Más oscuros Y más terribles ¿No es cierto? Del poder en Argentina Yo lo que sí Me acuerdo Muy bonito De cuando nos echaron Cuando ya se supo Que íbamos a estar echados Se hizo una Una asamblea Yo no me acuerdo Si fue en la escuela O en otro lado Eso no recuerdo Fíjate Donde Algunos estudiantes Empezaron a poner A su disposición Trabajos Para los que nos quedábamos Sin trabajo Y que nos quedábamos Y yo En el caso nuestro Fueron a uno De los primeros Que nos ofrecieron trabajo Porque éramos los dos Los que nos quedábamos Sin trabajo Alfredo tenía otro trabajo Daba clase En un profesorado De Belville Pero Los dos Nos quedábamos Sin trabajo En la universidad Y entonces Una de nuestras alumnas Era la gerenta Era la gerenta de la La gerenta de la De la De la Anchile Córdoba La Anchile Tenía una oficina En Córdoba Y la gerenta Era alumna Y entonces Me ofreció un trabajo Yo estaba embarazada Ya De mi primer hijo Y entonces Bueno, pasé de la escuela a vender pasajes de la anchila y por supuesto seguíamos militando, yo participaba en el sindicato de prensa y Alfredo militaba en un barrio, nosotros vivíamos en esa época en la zona de los bulevares y él en esa seccional militaba con compañeros muy queridos que eran los papás de Mariano Pujadas. El papá y la mamá de Mariano que eran médicos en España y que parte de la militancia en el barrio consistía también en brindar asesoramiento y consejos de salud a los vecinos y Alfredo trabajaba con ellos en el barrio. Entonces, bueno, seguimos trabajando como pudimos para ganarnos la vida militando y esto fue hasta el día en que mataron a la familia Pujadas. Y estaba mi marido Alfredo Pariba parado en la puerta de casa con el auto, con el motor encendido diciendo, con una frazada, yo vi que había frazadas en el auto y me dijo, nos vamos. Nos vamos. Y cuando subí al auto me dijo que habían matado a los Pujadas y que nos íbamos. Y nos íbamos para no dormir en casa esa noche. ¿Y dónde nos fuimos? Nos fuimos a la casa de un compañero de ciencias de la información, un colega queridísimo, gran amigo, gran profesor, gran sociólogo, y un importante investigador de CONICET, Pedro Pires. Había mucha solidaridad. Este es un rasgo que también a mí me parece que hay que valorar de esa época. La solidaridad era parte de un modo en el que ejercíamos nuestras funciones docentes, nuestra función militante. Me parece que es un dato de época importante. Estaba esperando el golpe, ya se venía a venir el golpe. De hecho, casi a medianoche fue la proclama, ¿no es cierto?, del golpe de estado de Videla. Y entonces, yo creo que 20 días después del golpe, más o menos, decidió irse. Pero se fue él solo, porque no teníamos conciencia justamente de que a mí me podía pasar algo. Porque se suponía que el ser más público, más comprometido era él. Él llegó a Lima, que fue a donde alcanzó el dinero para ir por tierra, a casa de unos compañeros. Y cuando llegó a Lima lo querían matar, cuando vio que había dejado a su mujer y su hijo solos. Y entonces ahí yo empecé a preparar la ida. Y en junio, el 12 de junio, partí para Lima con mi hijo. Entonces, nada, ahí llegamos a Lima y, bueno, a ganarle la vida al exilio, ¿no? Yo siempre decía, Lima te vamos a ganar. Y Lima te vamos a ganar era, vamos a lograr vivir acá. Y lo logramos, ¿no? Nosotros recibimos el apoyo, la solidaridad de muchos peruanos. Un país que acogió a los exiliados de manera increíble, ¿no? Con mucha generosidad. Y entonces empezamos a trabajar en la universidad, en la Universidad de Lima, en la carrera de comunicación de la Universidad de Lima. Yo empecé a hacer tareas de investigación en el centro de teleeducación de la Universidad Católica. Y al poco tiempo, nos propusieron en un movimiento ecuménico que había en Lima, que se dedicaba a la educación popular, que se llamaba Celadec, nos propusieron crear un programa de comunicación popular. En Argentina, en aquel momento, hablábamos de comunicación alternativa. Había la comunicación de los sindicatos, ¿no es cierto? La prensa sindical, muy importante, ¿no? Desde el periódico de la CGT de los argentinos de en adelante, ¿no es cierto? Pero comunicación popular, comunicación de base, no eran términos que por aquellos años manejáramos en Argentina. Y cuando nos propusieron crear eso, dijimos, primero y principal, dijimos, ¿qué es? Ah, está vinculado a la educación popular. Pablo Freire, de Pablo Freire, alguna noticia teníamos de lo que había estado haciendo en Chile, pero no mucha, digamos, ¿no? Ahí nos dimos cuenta nosotros con Alfredo de una cosa. Cuánto más avanzados estaban los compañeros latinoamericanos que nosotros los argentinos en algunos campos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a aprender. Y armamos ese programa de comunicación popular y aprendimos trabajando con la gente. Y esos fueron años de una enorme riqueza. Yo siempre digo que para mí fueron mi verdadero posgrado, ¿no? Yo nunca hice posgrado, nunca tuve la posibilidad de doctorarme ni de hacer maestría. Siempre tuve que laburar mucho. De Perú, que vivimos seis años, pasamos a Ecuador, donde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica me convocó para coordinar el área de investigación de ellos. Es decir, ayudar a las radios populares a investigar su práctica. Ya en el 85 estaban dadas las condiciones para volver, queríamos volver. Y bueno, emprendimos la vuelta y al poco tiempo nos reincorporaron en la escuela. Claro, no había cátedra donde ponerme, porque las cátedras, las materias que yo dictaba antes ya no existían. Entonces estuve ahí un tiempo como... Había una materia, había una materia similar a una vez que yo daba, pero el profesor que estaba en esa materia no quería que yo trabajara con él. Vaya a saber por qué. Y entonces, quien estaba al frente de la escuela, que era Leandro Fernández, era como un interventor, un director delegado, no me acuerdo, algo así, me preguntó si yo podía dar el seminario de trabajo final. Era la materia donde se hacían los trabajos finales. Yo dije que sí, por supuesto. Así que fue una vuelta a la escuela muy interesante, porque en Karen más vale la enseñanza por el lado de la investigación. Pero antes de que estuviera cambiado el plan de estudio, yo renuncié a la escuela. Porque primero pedí licencia y luego renuncié, porque había obtenido, obtuve del CONICET una beca de investigación. Y la verdad que no me quedaba mucho tiempo para dar clase y cumplimentar la beca de investigación. Y en ese momento se abrió en la Facultad de Filosofía el CIFI, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía. Y entonces el profesor Smuckler, que estaba en ese centro, en el área de comunicación, me convocó a que trabajara en ese centro, que era un centro en el que pretendíamos formar investigadores jóvenes. Y entonces me entusiasmó la idea, así que renuncié a la escuela y seguí con la beca de CONICET y entré a trabajar en el CIFI. Es decir, volví a mi Facultad de Origen, pero en un área de comunicación. Y allí, en esos años, fue cuando se empieza a plasmar en la universidad una idea que tenía de Lich, que era la creación de un centro de posgrado. Porque la idea que tenía de Lich era que no podía ser que en la Universidad de Córdoba no existiera una Facultad de Ciencias Sociales. Y entonces él, en lugar de decidir crear una Facultad de Ciencias Sociales, pensó una estrategia de crear un centro de formación de posgrado transdisciplinario, pero especialmente destinado a formar en Ciencias Sociales, para que ese centro de posgrado fuera, de alguna manera, el origen de una Facultad de Ciencias Sociales en Córdoba. Cuando se crea ese centro de posgrado, empieza a diseñarse las áreas, y una era la área de estudios sociales de la comunicación. En la escuela estaba director, un queridísimo colega, y muy respetado por mí, Raúl Rodríguez. Raúl era director de la escuela, y me insistía en que volviera a la escuela, que había en el nuevo plan de estudios, ¿no es cierto?, materias que yo podía dar, que debería dar, que le interesaba en que yo estuviera. Y yo, por razones que sería largo de contar en este momento seguramente, le dije a Raúl que yo no iba a volver a la universidad si no era por concurso. Y entonces me dijo que, bueno, que iban a acelerar concursos para alguna de las materias, y yo le dije que sí, que lo hicieran, que yo me iba a presentar a concursos, pero que yo no quería no tener en la universidad toda la legitimidad que daban los concursos. Y entonces me presenté al primer concurso que hubo, y el primer concurso que hubo fue el del CEA y no el de Ciencias de la Información, y gané el concurso en el CEA, y entonces seguí ahí trabajando en el CEA. Lo que pasa, que en el CEA, como teníamos cargos de docentes e investigadores de posgrado, teníamos como obligación dar clase como carga anexa en el grado. Y entonces yo empecé a dar la cátedra teorías 3 en la escuela de la especialidad de investigación como carga anexa a mi cargo en el CEA. O sea que nunca más volví a ser docente de planta de Ciencias de la Información. Lo que hice fue como carga anexa de mi cargo en el CEA. En el CEA donde, bueno, ahí creamos la maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, luego la especialización en gestión y producción de medios audiovisuales. Bueno, desarrollamos muchísimas investigaciones, creamos un programa de estudio sobre comunicación y ciudadanía. Es decir, bueno, una enorme actividad de investigación y de enseñanza de posgrado. En 2002 iban a haber elecciones en la escuela y un grupo de docentes de la escuela me propuso presentarme para dirigir la escuela. En aquel momento había algo que a mí me interesaba de asumir la dirección de la escuela. Yo pensaba que la escuela era un espacio atrasado. Tenía todavía el plan de estudio de 1993. Imagínense lo que pienso ahora que tiene el mismo plan de estudio. Sigo creyendo que es un lugar que atrasa. Porque los planes de estudio no son cualquier cosa. Los planes de estudio son la manifestación del estado, de la problemática de una disciplina, pero de una práctica. Porque para mí la comunicación no es una disciplina. En esto también pienso muy distinto a mucha gente que estaba antes en la escuela, que está hoy en la facultad y que está en otras facultades. Para mí la comunicación no es una disciplina. Para mí la comunicación es una práctica social que es abordada desde diversas disciplinas. Y entonces hay unas que se dicen que son estudios de la comunicación. Bueno, así como hay estudios del trabajo, como hay estudios de la economía, para mí la comunicación es básicamente interdisciplina y transdisciplina. Entonces, yo en el 2002 dije qué bueno, tal vez lo único interesante de ser directora de la escuela es hacer un enorme esfuerzo para cambiar ese plan de estudio, para hacer que la escuela se ponga a dialogar con lo que hoy existe en materia de comunicación. Porque yo pensaba en el 2002 que ya era absurdo que hubiera especializaciones como radio, gráfica, televisión, porque ya en el 2002 existía algo que era el multimedia, la interacción, los lenguajes, los hipertextos. Caramba, todo el desarrollo que había en el campo de comunicación. Y a nivel de pensamiento, por supuesto, a nivel de pensamiento ya había unas transformaciones teóricas importantísimas en el campo de estudios de la comunicación, es decir, en las diversas disciplinas que abordaban ese objeto que a mí me parecía que no estaban presentes en el plan de estudio de la escuela. Se dan cuenta ustedes que no logré cambiar nada. No soy de las personas que pone los problemas que genera su accionar en el otro. Lo que sí digo es que hubo sistemáticamente en la escuela impedimentos para el desarrollo de tareas vinculadas al cambio de plan de estudios, así como para el llamado a concursos. Temores. Temores a perder los cargos, temores a tener que cambiar, temores a tener que estudiar. Las inercias institucionales son fuertes muchas veces. Y a veces es necesario un gran acuerdo de todos los sectores de una institución para removerla. Y yo no fui capaz, por lo menos, de lograr esos acuerdos. Lo pongo en mí. A lo mejor otros pueden hacer otros análisis y ver qué factores impidieron que se lograran. Pero yo prefiero decir que yo no logré eso que me había propuesto. Otras cosas que logramos en la escuela, sí. Algunas muy importantes. Miriam Villa se hizo cargo de educación a distancia de la escuela y fue una profesora que aportó muchísimo. En ese sentido yo tuve grandes colaboradoras. La secretaria académica era María José Quiroga. María José, con otros docentes, hizo otra cosa muy importante en la escuela. Le modificamos totalmente lo que fue el reglamento del trabajo final. Antes de esa modificación, los trabajos finales de la escuela eran evaluados todos por un mismo tribunal. Porque un mismo tribunal no podía evaluar cosas tan distintas. Hay que saber para poder evaluar con seriedad, con rigor. Creamos desde la escuela algo que todavía existe. Hay viejos compañeros en Argentina que recuerdan. Lo que hoy se llama RENAUD, la red nacional universitaria, audiovisual universitaria, la RENAUD, se creó en la escuela. Otro de los aspectos que yo rescato de los años que estuve en la dirección de la escuela fue el habernos propuesto recuperar los legajos, la documentación de los compañeros desaparecidos de la escuela. Existía en la escuela ya una lista de compañeros desaparecidos, pero no aparecía la documentación. Y se había solicitado muchas veces al despacho de alumnos y demás y no aparecía. Y nos propusimos con quien era secretaria de Asuntos Estudiantiles, Liliana Córdoba, hacer una investigación que nos permitiera recuperar esa documentación. Y bueno, nos fuimos nosotras al despacho de alumnos y le pedimos a quien estaba a cargo del despacho, que no quería dejarnos hurgar en los archivos por el resguardo que se necesitan los materiales, pero le exigimos de alguna manera que como autoridades de la escuela teníamos que tener acceso a esa documentación. y empezamos a buscar y buscar y buscar y muy perdidos en el fondo de algún armario aparecieron unos cuantos legajos. No todos, pero aparecieron unos cuantos legajos. Y eso fue muy emocionante y fue muy gratificante el podido haber recuperado eso que era el testimonio del paso de los compañeros por la escuela. Si uno piensa la comunicación en la década del 70 y hoy la comunicación, yo diría que el cambio más sustantivo que uno puede advertir es que hoy la comunicación se ha vuelto un dispositivo o una instancia consustancial a todas las prácticas sociales. Si nosotros en la década del 70 pensábamos que la comunicación era consustancial a lo humano en tanto no somos seres humanos sin comunicación, sí podíamos reconocer que existía una zona de prácticas que eran las zonas de la comunicación masiva a través de medios tecnológicos o la comunicación institucional u organizacional, ¿no es cierto? Que eran unas zonas que afectaban a cierta área de la vida. La comunicación masiva a través de medios tecnológicos, bueno, se vinculaba con nuestro modo de información de conocernos, de conocer lo que pasaba más allá de nuestro mundo privado y se vinculaba con nuestra posibilidad de entretenernos, ¿no? Digo, los medios masivos en general, ¿qué eran? Eran esos espacios de información y entretenimiento porque lo de educación era un verso, no tenían nada que ver con la educación y lo de la formación de la opinión tenía que ver, sí, con la vinculación con la información y el entretenimiento. Esto era, grosso modo, ¿no es cierto? Lo que nosotros teníamos como objeto de estudio en la década del 70. y la comunicación organizacional institucional que tenía mucho más que ver con una ingeniería institucional, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de tener adecuados canales de intercambio entre las personas que constituyen o que integran una institución. ese escenario que es el de la década del 70, por así decirlo, creo que hoy resulta casi un escenario impensable porque hoy todas las prácticas han sido transformadas por la existencia de medios y tecnologías. No existe ninguna zona de la vida humana y de la vida en sociedad que no haya sido transformada por la presencia de medios y tecnología. Es cierto que todas las prácticas no se transforman de la misma manera y que todas no se transforman al mismo tiempo, eso es cierto. Pero no hay ninguna área de nuestra vida individual o colectiva que no se haya transformado. Y cuando uno dice esto adquiere más sentido lo que dije hace un rato, que la comunicación no es una disciplina, sino que es una práctica que está tan consustancialmente atravesando toda la vida que es imposible que una disciplina se hiciera cargo de ella. ¿Por qué? Porque son la multiplicidad de disciplinas las que hoy tienen necesidad de pensar la comunicación. No podemos pensar solo en que hay unos medios de comunicación para informarnos, para entretenernos o que pueden contribuir a la educación y que contribuyen y forman la opinión pública. Porque pensar eso es desconocer que la comunicación es hoy una dimensión consustancial de las prácticas sociales. Y esto obliga a unos abordajes teóricos y metodológicos muy diferentes a los que eran característicos de este mundo donde podíamos reconocer cualquier práctica social de lo que eran los medios masivos de comunicación. Yo creo que esta es una de las grandes transformaciones. Y creo que la otra gran transformación tiene que ver con la interacción total de tecnologías y lenguajes. Hoy, no es cierto, es muy difícil encontrar productos a ver, puros por así decirlo. Hoy tenemos una interacción constante de lenguajes y de tecnología en la producción de los más diversos tipos de productos. ¿No es cierto? Esto también, entonces, en términos de oficio exige tener un tipo de formación que sea una formación que nos habilite básicamente al desarrollo de la creatividad y del manejo de lenguajes. Porque los manejos técnicos se aprenden en cualquier manual. Y cuando uno habla de creatividad y lenguaje está hablando fundamentalmente de pensar en quién, en la interacción, que es la base de la comunicación, es decir, pensar en los otros. Y esto creo que es el gran desafío, ¿no? Yo digo que en el campo de la comunicación popular se advierte este enorme desafío. ¿Formamos comunicadores, es decir, gente que sabe producir, o formamos mediadores? Lo he dicho hace muchos años. Yo creo que el desafío, si de verdad creemos que la comunicación, como lo dice nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, es un derecho humano, no un derecho de los comunicadores, sino un derecho de todos y todas, creo que lo que tenemos que formar es mediadores. Tenemos que asumir que quien interviene en el campo de la comunicación está interviniendo en un campo en conflicto. En el espacio público donde hoy se tejen las cuestiones que tienen que ver con el poder y con el saber, donde se están produciendo las ideas dominantes, ¿tenemos conciencia que estamos formando eso? A veces me parece que no. Y yo creo que este es el gran cambio. Música Música Gracias por ver el video.